¡Hola, Yipis! ¿Qué tal estáis? Resulta que hoy tenemos un vídeo en el que Daniela, es decir, esta de aquí, nos va a retar a mí y a esa de allí a que tiene que controlar nuestra vida durante 24 horas y nosotros no podemos rendirnos, ¿vale? A ver, eso es lo que dicen ellos, dicen que va a ser muy fácil y que van a aguantar las 24 horas. ¡Es facilísimo! ¿Qué digo que no? Nosotros no nos rendimos porque si a ella, si le hacemos lo mismo, a ella podemos quitarle el móvil todo el día y que haga fregar, que friegue. Que friegue. Daniela, Daniela, en lugar del móvil tienes que fregar. Pero yo puedo haceros lo mismo a vosotros ahora, ¿entonces, Erika? En teoría, sí, podrías, podrías. Bueno, Yipis, pues una cosa súper importante, antes de empezar con este vídeo... ¡Comentar, dar like! ¡Y suscribiros! ¡Y suscribiros para que seáis Yipis! Vale, entonces, tú dices que nosotros no vamos a aguantar. No. Y no vamos a poder aguantar que controles nuestra vida durante 24 horas. No vais a poder. Eso es lo que dices tú. Vale, y si lo hacemos, ¿qué nos das? ¿Qué premio tenemos? Vale, mira, cuando estéis a punto de conseguirlo, yo os conseguiré algo. No, 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 no. Cuando estéis a punto, yo no. No, no, mira, va a haber algún premio. ¿Ah, sí? Va a haber un premio, sí, va a haber premio si lo conseguís. ¿Seguro? Os lo prometo. Vale, pues ya está. ¿Cuál? Entonces, empezamos y vais a ver, chicos, de qué manera Erika y yo ganamos este reto. Papi, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estáis tranquilos, no? Estamos tranquilitos. Pues mira, te vengo con mi primer reto del día. Me vienes con tu primer reto del día. ¿Y por qué no te vas con tu primer reto del día y nos dejas tranquilitos? ¿Te rindes? No, no me rindo. Vale, entonces, ¿quieres saber cuál es o qué? Depende. ¿Cuál? A ver, ella sí quiere. Me vas a hacer gofres. ¿Cómo voy a hacer gofres si no tenemos máquina de gofres? No tenemos máquina de gofres y siempre compramos gofres. Ya lo sé. Bueno, compro gofres y te los relleno el cognoscimento. No, no, pero yo creo que tú me hagas los gofres. Dani, espérate. El reto no va así. ¿Cómo que no? Yo te controlo. Yo digo lo que tienes que hacer. Sí, vale, pero tú me puedes controlar. Pero ¿cómo me vas a hacer que haga cosas si no tengo...? Yo te controlo, vale, y te digo, vuela, no puedes. Yo no puedo hacer gofres porque no tengo máquina. Ah, mira. Pero ¿puedes conseguir una máquina? No, no me hagas... ¿Dónde? ¿Se venden máquinas de gofres? No, no me hagas salir ahora a buscar una máquina de gofres. ¿Te rindes? No, no me rindo, pero no tiene sentido. Mira, ella también dice que no. No tiene sentido, Dani. Sí que lo digo. Es que quiero gofres, pero que los hagas tú. Dani, escúchame. ¿Entonces qué? ¿Vamos a ir a con una máquina o no? ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres una caprichosa. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Porque no me vas a ganar. Eso dices tú. Bueno, ¿sabes qué? Mola. Así comemos gofres nosotros también. ¿Qué? Me has dicho que nosotros no vamos a sobrevivir a este reto, ¿vale? No. Lo que estamos haciendo ahora, chicos, es nos estamos yendo a la tienda a comprar una máquina de gofres especialmente para que Daniela pueda comer sus gofres. Porque es una caprichosa. Oye, oye, oye. Es una caprichosa. Y si compramos la máquina y luego resulta que no te salen los gofres, ¿entonces qué? No, lo siento. Tú me has dicho, papi, hazme gofres. No has dicho, papi, hazme gofres ricos. Bueno, pero ahora te lo puedo decir. Te puedo decir que me ha gustado. ¿Qué les haga, Erika? Sí. Se ha quedado sin palabras. Sí, Daniela. Dije, preparame gofres. Los podemos preparar quemados. Y así le ponemos Nutella, nocilla y así no se da cuenta. Es verdad, te lo podemos quemar. ¿Y para qué me vais a quemar? ¡Qué bueno! ¡Yipis, yipis, yipis, yipis! Tenéis que comentar si queréis que le quememos los gofres a Daniela. ¿Pero por qué me ibais a quemar los gofres? ¿Por qué somos malos? ¿Y si queréis probar luego qué? ¿Os doy gofres quemados? No, no vamos a probar. A nosotros nos vamos a hacer los ricos y a ti los que no están ricos. ¡Ah, gracias! ¡Qué mala, Erika! Erika no es así. Solamente a veces, ¿eh? Pero no suele sentar nada. Solamente a veces, casi siempre. ¿Qué buscamos? ¿Qué no? Vale, estamos aquí viendo a ver si hay máquinas de gofres. El problema es que no veo máquinas de gofres por ningún lado. A ver, hay tostadoras. No te puedo tostar unos gofres, Daniela. ¿Esto no? ¿Son tostadoras? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? Pues parece que vais a perder el reto porque no vais a prepararme gofres. Sí, pero yo sí que sé dónde hay. ¿Dónde? En Mediamar seguro que hay. Vamos. Sí, sí. No, porque ¿qué pasa? Si resulta que aquí no hay máquinas de gofres y me voy a casa, pierdo el reto. Claro. Ajá, quisieras tú. Quisieras tú. ¿Qué pasa? Chicos, os cuento. Al final, mirad, yo pensaba que iba a pillar a mi padre, ¿vale? Porque cuando fuimos al Carrefour y dije, claro, no hay máquinas de gofres, entonces ya está, se va a rendir. Porque si no hay máquinas, ¿cómo me va a preparar gofres? Pero luego resulta que me dice, no, no, yo te consigo una. Y mirad, chicos. Hemos conseguido máquinas de gofres. Así que, claro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya por un lado estoy feliz porque voy a tener mis gofres, pero es que pensaba que te ibas a rendir. Sí, claro. O sea, pides cosas, no que quieres, sino para fastidiar. No. Y para que me rinda. No, a mí los gofres me encantan. Ya, ya. Chicos, os cuento. Ha pasado un buen rato ya, ¿vale? Y mi padre, bueno, ni mi padre ni mi hermana se han puesto a hacer los gofres aún. Así que vamos a ir a ver qué están haciendo, ¿vale? ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Bien. Mirad la receta de los gofres. Ah, ¿estáis mirando recetas? Mirad las recetas. Ah, vale, qué bien. Bueno, me avisáis entonces cuando encontréis una, ¿vale? Vale. Vale. Sí, 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 sí. Te avisamos, te avisamos. Ok. Chicos, ¿sabéis qué? ¿Sabéis de quién me acabo de dar cuenta? Resulta que voy y le pregunto a mi padre que qué están haciendo, ¿vale? Y me dice, no, estamos mirando recetas para los gofres y tal, ¿vale? Y resulta que he cogido el móvil y mi padre me he metido en el FamiSafe, que es la aplicación que ellos tienen para ver qué hace Erika con el iPad el tiempo que lo usa, tal, y luego miro y resulta que no está mirando recetas sino que están jugando Roblox y encima voy y es que le pregunto y me lo dicen tan tranquilos como si nada, ¿sabes? Entonces, chicos, se me acaba de ocurrir una cosa que puedo hacer, ¿vale? He cogido el móvil de mi padre, me he metido en el FamiSafe y aquí hay una opción, no sé si la veis que se llama bloqueo de aplicaciones. Entonces, me voy a meter aquí, ¿vale? Y claro, podéis bloquear cualquier aplicación y eso hace que pues no se pueda volver a meter. Entonces, aquí buscamos, mirad, buscamos Roblox y bueno, aquí sale Roblox y entonces cuando le dé se les va a salir y no van a poder volver a meterse. Así que vamos a darle y vamos a ver la cara que pone mi padre y mi hermana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis tan serios? Nada, pues nada. No pasa nada. ¿Estáis mirando recetas aún? ¿Ah, sí? ¿No será que estáis buscando el Roblox a ver qué ha pasado con el Roblox? No. ¡No! ¿En serio? ¿Me lo prometes, Erika? ¿Me lo prometes? ¿Qué has hecho? El FamiSafe. ¡Se te olvida a veces! No me lo puedo creer. ¿Has usado? Porque estabais demasiado tiempo mirando recetas. No, pero porque me enseñó, pero porque me pidió que le ayudara una cosita con el Roblox y ya estaba. Oye, que los habéis metido en ningún momento a mirar recetas. ¡En ningún momento! Ah, le vamos a mirar ahora, Dani. Ahora, ¿no? Pero dame un ratito para descansar, por Dios. Sí, para descansar. Estábamos jugando un ratito, Erika y yo con el iPad y ya está, Roblox. ¿Has estado más de una hora? ¿Cómo lo sabes que ha sido una hora? El FamiSafe. Y yo pensando que estabais mirando recetas. Qué chismoso el FamiSafe. No, pero es que... A ver, escucha, ya que estás seguido, os voy a decir una cosa sobre el FamiSafe. Vale, está bien. Ahora mismo, Daniela a mí me ha pillado, ¿vale? Pero os tengo que explicar una cosa sobre el FamiSafe. Que si tenéis niños, os va a encantar. Atención, padres, ¿vale? El FamiSafe es una aplicación de Wondershare que es súper chula porque se puede hacer un montón de cosas para proteger a vuestros hijos y saber lo que están haciendo. Porque no es únicamente el hecho de que controlo y prohíbo y tal, no, no. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo exactamente ellos están con el iPad? Porque, por ejemplo, Erika a lo mejor empieza con el iPad, ¿verdad, Daniela? Empieza con el iPad y puede estar tranquilamente... Todo el día. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas. Y como no se le gaste la batería, no se entera que lleva un montón de tiempo, ¿vale? Luego, también podemos saber exactamente, no solamente el tiempo, sino lo que está haciendo, ¿vale? Que tenéis niños que conducen, podéis saber también exactamente como una especie... Pensaba que me estabas haciendo así, no sé por qué. No sé por qué pensaba que me estaba haciendo una cosa así. Luego, también podéis ver las fotos que miran vuestros hijos, las aplicaciones que usan, las cosas explícitas que pueden ver, que pueden escuchar. A ver, yo entiendo que no es el hecho de control, control, pero es para un padre súper útil, ¿vale? Poder saberlo. Pero también por GPS podéis saber dónde está vuestro hijo, si, por ejemplo, vivís en una urbanización, si se sale de la urbanización y se va a la calle, lo podéis ver. Y una cosa que estábamos mirando el otro día, tú y yo, es que resulta que Daniela estaba mirando unas cositas y no se acordaba lo que había visto. Con FamiSafe se puede ver el historial de todo lo que Daniela ha buscado en la red. Entonces, nos metimos y nos pusimos a ver lo que había buscado y así encontramos la página aquella que estaba buscando. Era sobre unas arañas, un trabajo de biología, una cosa súper rara. Y lo encontramos. Así que, chicos, de verdad, lo del FamiSafe mola un montón. Así que, yipis, ya sabéis que podéis probar FamiSafe totalmente gratis durante tres días haciendo únicamente clic en la descripción, lo instaláis, lo probáis y luego me contáis, ¿vale? Y ahora, ¿sabéis qué vamos a hacer? ¡Gofres! ¡Gofres! Vamos a ver, la verdad, estaba mirando una receta que se llama Gofres Deluxe, ¿vale? Y luego los Gofres ahí normalitos. Vale. ¿Vale? Los Deluxe es que llevamos un poco más de azúcar, pero así por encima. ¿Cuáles hacemos? Hacemos los normales, que le podemos poner Nutella y más cosas. Sí, 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 vamos a hacer los normales y por encima les echamos cosas así chulas para que se va a hacer. Al final de este vídeo es que resulta que tú me controlas, pero a mí me mola hacer Gofres. ¿Ves? Tengo ganas de estrenar la maquinita de Gofres. Yo también. Vale, pues vamos. ¡Vamos! 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 ¿Has visto qué cosa tan buena? Oye, sí, súper buenos. Yipis, al final mi padre por fin ha conseguido hacer los Gofres. ¿Cómo que por fin? ¿Es la primera vez que lo intento? Por eso digo, por fin lo has conseguido. ¡Y le han salido! Y le han salido. Mirad, los estamos comiendo Gofres. ¿Eri, te gusta? Y al final... ¡Eis son muy ricos! Al final estuviste quejándote, tú también estuviste quejándote y estamos todos comiendo Gofres. ¡Me encanta este reto! Yipis, ha pasado un buen rato ya, desde que hemos terminado de comer Gofres todos y mi padre y Erika están abajo en el salón. Y por cierto, se ha puesto a llover y ahora hace un frío en casa. Increíble. Pero bueno, entonces, voy a llamarlos porque obviamente necesito que ellos se rindan. Así que tenemos que hacer cosas porque claro, si se pasan todo el día haciendo lo que ellos quieran, pues no mola. Así que tengo una idea, pero voy a llamar a mi padre y a mi hermano. ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? Bien, fantástico. ¿Qué hacéis? Como siempre, pues el hilo está terminando una cosita y nada, yo estoy buscando la peli de esta noche. ¿Qué peli vamos a ver? No lo sé todavía. No sé en qué peli vamos a ver esta. Ya está otra vez con él. A ver, ¿qué? Vale. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto, ¿para qué vienes con un peine? El reto de ahora va a ser bastante simple. ¿Qué quieres? Que tú cojas esto, mira, aquí tienes el peine, tienes dos gomas. Y me peine, jaja. Y tú peines a Erika y le hagas dos coletas. Vale. Sí, no. No. Venga. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas un vídeo cuando yo tenía seis años y tú tenías muchos más? Que hicimos un vídeo y te pedía que me hagas un moño y me haciste como una cosa, como una fregona. Sí. ¿Y qué pasa? Vamos a intentarlo. Venga. No. Es un reto, Erika. ¿Cómo vi? Son dos coletas. Eri. No. Erika, ¿tú sabes que si ahora dices que no perdáis el reto? Vale. Erika, que no voy a estar viendo buscar cosas para cofres, para nada, para perder el reto. Ven un momento. Yo te enseño. Ven un segundo. Ven. Ven, por favor. Un momento solo. No, no vas a interés. No te voy a hacer nada. Ven. Ven un segundo. Oye, Erika, pero... Escucha. Siéntate aquí. Siéntate. Te la voy a... Mira. Primero te peinamos, ¿vale? ¿Ok? Entonces... Oye, mira la cara de Erika. Pobrecita. Está sufriendo. Dani. No. Eri, Eri, Eri. Ven un momento. No. Te hago una coleta. Te la puedes quitar luego, pero es un momento. Pruébalo. No. Oye, oye, tranquilo. Si Erika no quiere, no pasa nada. Podéis rendiros y ya está. Es así de fácil. Yo quiero rendirme. Pero... Yo no quiero rendirme. Lo que pasa es que es un reto para los dos. Y si Erika quiere rendirse, pues desafortunadamente tú también te tienes que rendir. Así que, ¿estás listo o qué? Para rendirte. Que no. Yo quiero hacer la coleta. Erika, ¿tú qué? No. Vale. Y si nos rendimos, ¿cuál es el regalo? No. No, no, no. Mira. Si os rendís, no os voy a dar ningún regalo. Vale, pero ¿cuál es? No te puedo decir porque si no vais a querer seguir con el reto o no, no lo sé. O sea, no. No, Erika. ¿Qué? ¿Te vas a robar el dinero? Bueno, no me robes el dinero. No, Erika, 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 no. No. Y... No. 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 Gracias por ver el video.